qué tal mis amigos de poca m bienvenidos a otro vídeo más de su amigo fresa alzar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo les voy a enseñar cómo conectar el bombo electrónico en la roland spdcx así es que quédense no se vayan así es mis amigos bienvenidos a otro vídeo más ayer hice un vídeo acerca de lo que necesitas o qué bombo les recomende bombo electrónico para sus percusiones que a mí me ha funcionado si no lo han visto vayan a verlo voy a dejar el link en la descripción de este vídeo aquí abajito o si no lo voy a dejar en un comentario para que den clic y lo vayan a ver y más que nada en este vídeo les voy a enseñar cómo conectar el bombo paso a paso más que nada porque ahí me dejaron unos comentarios y unos mensajitos por ahí que no sabían cómo conectarlo el bombo es muy sencillo fácil de conectar el bombo les voy a enseñar qué es lo que necesitan para conectar el bombo y vamos a sacar el audio vamos a audicionar el bombo y ustedes van a ver de principio a fin cómo pueden sacarle sonido a su roland spdcx este vídeo es para la roland spdcx usualmente también funciona igual en otras máquinas pero en esta ocasión pues va a ser para esta roland spdcx esperando pues que les guste este vídeo lo sigan compartiendo sigan comentando aquí abajito en los comentarios sigan suscribiéndose a este canal quiero llegar a los 100 mil suscriptores este año si dios me lo permite y con el apoyo de todos ustedes queremos tener una plaquita de los 100 mil suscriptores allá atrás allá atrás para que nos pues tener el pues la dicha no de tener por ahí un reconocimiento de youtube que hemos llegado por ahí a los 100 mil suscriptores así es que con el apoyo de todos ustedes vamos a lograrlo así es que comenten compartan denle like este vídeo para que el algoritmo de youtube nos ayude bastante ok les voy a enseñar los pasos que necesitan para conectar el bombo y no olviden de suscribirse a mi canal ok vamos al videíto pues básicamente lo que necesitan pues es el pedal este pedal que está aquí como este nomás le quitan el bombo que usualmente pues viene de esta manera viene de esta manera y por supuesto ya se lo quitan cuando compran el bombo externo en mi caso yo voy a usar aquí el kd7 que tengo por aquí cuando lo compré venía pues con este adaptador o no sé cómo le dicen el golpeador el bombo este ya venía pues con este adaptador y pues más que nada este es el bombo que yo utilizo que les voy a enseñar en el vídeo anterior el kd7 que me ha funcionado bastante bien entonces van a necesitar también un cable como este y que tenga pues aquí el cable como estéreo no sé si lo pueden ver por aquí se ve como te bueno tiene dos líneas un estéreo dos líneas donde salen los sonidos se convierten los pads aquí electrónicos para dos dos pads ok básicamente lo que van a hacer es pues instalar este bombo de esta manera que está aquí así de esta manera tienen que básicamente pues apretar el bombo y usualmente yo traigo mi ya como todos los bateristas yo creo que como todos los bateristas traemos en nuestras llaves pues la la llave maestra no de apretar de afinar los tambores entonces ustedes lo que van a hacer básicamente pues conectarlo aquí de esta manera aquí atrasito pues viene donde se aprieta la tornillo lo que quieran llamarle de esta manera pues si ustedes lo aprieto ustedes ya lo acomoden a su gusto después este pues ya se acomoda de esta manera ahora pues vamos a traer el bombo el trigger este que está aquí y lo vamos a poner pues básicamente de esta manera ponerlo aquí como si fuera de bajito lo conectamos aquí abajito para que se instale y pues ya le apretamos aquí más o menos aquí a la onda como queremos que quede vamos apretadita apretadita y ya pues ya queda más que nada y el bombo entonces ya queda listo para darle guamazos aquí al al trigger que salga sonido entonces ahora vamos a conectar el bombo usualmente se conecta de esta manera vamos a la máquina y de ahí de la máquina vamos a ver cuál de estos dos y ya sea el gris o el rojo nos va a dar el sonido del bombo así es que vamos a la máquina y ahora pues vamos a conectar el cable básicamente en entrada 1 y 2 aquí que está aquí de esta manera pues ya están estos dos cables que están por aquí 1 y 2 3 y 4 si quisieras conectar otros dos pads externos utilizarás otro cable y también lo conectarás aquí 3 y 4 pero en este caso vamos a utilizar el 2 1 y 2 aquí lo vamos a conectar bueno pues ya que conectamos las salidas de atrás para el bombo usualmente el color gris este que está aquí va a ir conectado en esta opción que dice mix in en esta primera parte en esta primera opción que está aquí que dice mix in aquí mero va a ir el cable gris aquí mero entonces si le pegamos empieza a sonar el sonido entonces de esa manera es como ustedes pueden conectar su bombo ya lo ponemos aquí abajito empezamos a conectarnos una rodita muchas gracias mis amigos de poca m por mirar este vídeo esperando que les haya servido de gran ayuda siempre lo digo yo no soy un experto en esto de la materia pero les comparto lo poquito que sé esperando que les ayude así es que gracias por mirar el vídeo suscríbanse siendo mis redes sociales arreglos de poca m en todas las redes sociales y por supuesto aquí suscríbanse 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 like comparten y como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye